¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal y les traemos un video muy muy especial y es el cierre de la colección de los taxis del mundo. Como ustedes pudieron observar en cada una de las reseñas, estos fueron los 9 vehículos de que constó la colección del periódico Milenio. Esto fue publicado acá en la ciudad de Media Yucatán y en México en varias partes igual de la república. Y también amigos no sé si en otros países se han sacado esta colección. Y pues ya más bien para cerrar la colección y los videos de esta misma, pues me atreví a hacer un recuento de los vehículos que salieron amigos. Y pues en primer lugar nos presentó esta colección, nos presentó el Austin F4 del taxi de Inglaterra. En especial o en específico el taxi de Londres. Una bonita pieza amigos, muy brillosa, muy padre, muy bien detallada. Con la cámara para vigilar lo que hace el pasajero, así como también lo que va viendo el chofer amigos. Esa fue la primera edición, el primer fascículo o el primer capítulo de esta bonita colección. En segundo lugar nos presentaron el Hyundai i30 amigos. Una bonita, bonita pieza del taxi del país de España. En especial el taxi de la ciudad de Barcelona amigos, como ustedes pueden observar en este cubreplacas. Y pues nos trae el número económico o la leyenda de taxi en la parte de arriba. Y el cubreplaca o el número económico amigos. Una bonita pieza que no puede faltar en su colección. El Hyundai i30 del país de España. Igualmente nos manejaron en la tercera entrega este hermoso vehículo que es el Pácar, el Caribe Pácar de 1953. Esto es del país de Cuba. En especial de la ciudad de La Habana. Como ustedes pueden observar, un coche emblemático para la época. Hasta con el nombre del chofer incluido, el nombre de José. Chequen ustedes este hermosísimo vehículo. Muy bien detallado en cuanto a las ruedas. Así como también en cuanto a la carrocería. Y todos los detalles que tiene este bonito vehículo amigos. Este fue la tercera edición. En la cuarta nos trajeron el Audi A4. Que es un taxi de la ciudad de Alemania. Y en especial del país de Alemania. En especial de la ciudad de Berlín. Chequen ustedes los detalles de los hologramas. De todos los tampos. Y como siempre el detalle del anuncio de taxi amigos. Llantas hechas totalmente de goma. Con carrocerías de metal. En el número 5 nos trajo el taxi de Estados Unidos. De la ciudad de Ford Crown Victoria. De 1999. De la ciudad de Nueva York. Amigos emblemático vehículo. Y de la ciudad más importante del mundo. Yo creo que del mundo. Y pues amigos chequen ustedes esta hermosa pieza. El Ford Crown Victoria. El taxi de Estados Unidos representado en esta ocasión. Igualmente nos presentó el Peugeot. En la sexta entrega nos presentaron el Peugeot 504 de 1975. Una bonita pieza amigos clásica y muy emotiva del país de Holanda. Chequen ustedes esas líneas. Vamos a ver si se puede afocar en primer plano. Las líneas así como también esas bonitas entradas de aire. Este muy padre. Este fue de la ciudad de Amsterdam. En Holanda. Recuerden amigos que esta particularidad de esta colección fue la apertura de puertas. En todos y cada uno de los vehículos. Esta fue la sexta entrega que nos trajo esta bonita colección. En el séptimo lugar perdón nos trajo el Corolla Toyota Corolla del país de Uruguay. Amigos esta hermosa pieza. La verdad a mí me gusta mucho este vehículo. Este esta pieza fue muy muy buscada. Esta es de la ciudad de Montevideo. De la ciudad capital del país de Uruguay amigos. Chequen ustedes que bonita pieza nos presentaron. Séptimo lugar. En octavo lugar amigos fue el Citroën 2 CB. Este fue del país de... Ustedes cual creen del país de Francia obviamente. Chequen ustedes este bonito e icónico vehículo amigos. Del Citroën 2 CB. Esas llantas con esos tapones en color plata. Así como también este en convivos naranja. Chequen ustedes esa línea. Así como también pueden ustedes observar. Esta boeta que enfoca el logotipo de los taxis amigos. Muy padre, muy padre, muy bonito este taxi de la ciudad de París, Francia amigos. Esta fue la octava edición. Y ya para cerrar la colección. Nos trajeron el Volkswagen Golf B. Que este fue el taxi que aportó el país de Suiza. En especial de la ciudad de Basilia. Muy padre este icónico modelo. Que es de la Volkswagen amigos. Muy padre este vehículo. Este taxi que fue... Igual fue uno de los más buscados por ser Volkswagen. Y pues este... Muy bonito esta colección. Que con esto extendieron Ford finalizado la misma. Aquí en México he visto que en otros estados. O en la... En otros estados de la república. Sacaron este... Una colección de 10 vehículos. Que fueron estos mismos 9. 9. Pero con la particularidad que el décimo. Era el bolcho. Era un Volkswagen. Un Volkswagen, un bolchito. Que fue taxi de la Ciudad de México. Ese pues este... Desgraciadamente aquí en Yucatán no salió. Únicamente salieron estos 9. Y pues si tengo oportunidad. Claro que voy a conseguir ese bolchito. Y prometo este... Meterlo en estos videos amigos de... De estos taxis del mundo. Que fue una colección muy bonita. Muy vistosa. Y que la verdad lo particular. A mí me agradó mucho saber y conocer los... Cada uno de los vehículos de los diferentes países que utilizan este medio de transporte. Que no... No falta en ninguna ciudad del mundo. Yo creo. Es el taxi amigos. Es un... Es un medio de transporte. Este... Global. Y pues amigos este... Muy satisfecho con esta colección. Y pues este... En espera de contar con sus visitas. Contar con sus recomendaciones al canal. Y pues si no estás suscrito. Suscríbete amigo. Y pues así dale click a la campanita. Para que te lleguen las notificaciones. De todos los videos que subo. Que son ya varias colecciones que ando ahí este... Trepando. Y pues amigos como siempre. Les mando un saludo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Mi nombre es Manuel Chul. Nos vemos en la próxima amigos. Sale. Bye. Chau.